Así es, me gustó la música porque sí tiene que ver, porque déjenme decirles una cosa, ahora resulta que Nelson está muy indignado que por qué Victoria le pone el cuerno con Arriaga Pero si ni siquiera se lo ha puesto Déjate de cosas, aparte el que ha puesto el cuerno en esa relación es él Oye, cállese la boca, fuera de lugar su comentario Y la liosa de Kendra ya le entrega un eco donde ya le dice, mira aquí está tu niño O sea, no sabía primero qué era y tratando de abrir el sobre dice, es tu bebé Casi creo que lo quería deshacer el bebé Después de que lo hizo con tanto gusto y no pensó en las consecuencias, ya está grandecito en el sobre Ya está grandecito, no puede ser Oye, y esta, ¿cómo se llama? Tatiana Tatiana, le dijo, Tatiana le dice a Roy que no, que siempre, que sí la había pasado muy bien en aquella ocasión que se conocieron ¿Te recuerdas? Oye, pero con lo visto entonces, Ratiana no sabe que es el novio de Niki No sabe No, como que se acaba de conocer Nunca los ha visto, ¿qué? Yo creo que nunca los ha visto, como que se conocieron en una ocasión Luego él la lleva al estacionamiento, ¿te acuerdas? Donde decíamos, ¿qué andabas haciendo muchachos? Y ya sabías a lo que te llevaba Se vuelven a hacer y Arriaga estuvo a punto, a punto, a punto y cacharlo Oye, hablando de eso me dio mucha risa porque momentos antes, como lo mandaron a él ahora de guarura de Niki Estaba parado a un lado escuchando todas las prácticas tan interesantes de Niki con sus amigas Y dice, hoy, que tan necesidad tengo de estar escuchando esas prácticas, estas banquitas Y luego empieza a ver alrededor, dice, qué bueno que a mi hija no le gustan estos lugares Y que se la topa ahí Ya que mi hija no le digo un chisme, que yo vi en una revista que se casaba Niki ¿Qué? Pero no es con el lioso y el coqueto de Roy No, no me digas eso Se va a casar ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Vamos a ver qué pasó Vamos a ver ¿Con quién será? No, me y tú decidieron separarse, es porque su relación está muy mal ¿Y qué es lo que sigue? El divorcio Me voy a ir de antro con Roy y mis amigos ¿Te dijo que le pedí que nos separáramos por un tiempo? ¿Fuiste tú la que lo propuso? Sí, hija ¿Tú crees que es fácil alejarme? ¿Alejarme de tu papá? ¿Eh? Sí, Betty, vamos a salir Perfecto Te voy a llevar al antro al que fui el otro día, conmuelita A donde tú quieras, a donde tú quieras Tal vez mi padre haya dejado aquí un indicio Que me diga dónde está mi hija ¿Hoy? Le dije a Riala que lo amo Yo no voy a ser la culpable de deshacer ese matrimonio Ni tampoco de causarle un gran dolor a Liliana ¿Te gustaría volver a verlo? Ay, no sé Es que al final fue muy lanzado conmigo, pero la verdad sí me cayó muy bien Es guapo, divertido y yo sé que le gusté Rory, dejé mi celular en el carro Es que estoy esperando una llamada del entrenador, es muy importante Hola, preciosa Ellos no saben que mañana por la tarde nos vamos a ver Les voy a dar la sorpresa ¿Qué es lo que hace aquí, Lilí? De nuevo vas demasiado rápido ¿Parece? Sí, digo, ni siquiera sé tu nombre Me llamo Rolando y estoy loquito por ti ¿Qué haces? Te saqué una foto para deleitarme con tu belleza Mientras espero el momento de volver a verte ¿Cualquiera de estos mozalbetes te puede venir a faltar al respeto o qué? Ay, papá ¿Cómo qué? Está bien ¿Te muevas a la casa ahorita mismo? ¿Pero? ¿Ahorita mismo? Y eso que no la vio besándose y abrazándose muy cariñosamente con el muchacho Oye, no se llama Tatiana, nosotros andábamos confundiéndola con Ratiana Como le decía Ratiana, pues pensábamos que era Tatiana Andaba suelta ya la mujer, ¿viste? Y eso que sin copitas, imagínate Y eso que ella es una niña de familia Le das dos copitas y vámonos A ver, lo que yo no entiendo es que, por decirlo Dime si no, tú que eres hombre me vas a contestar bien esta pregunta De repente, tanto Ratiana como Niki no tienen nada que ver O sea, físicamente son muy distintas Entonces, ¿cómo le puede gustar a Roy las dos? O sea, como que tienes un patrón de que te gusta Yo creo que le gusta cualquiera O sea, ¿cómo? O te gustan las güeritas, o te gustan las aferladas O te gustan las de cabello oscuro Pero no como que tanto contraste, ¿no? Oye, hablando de contrastes, ¿qué me dices de Xochitl? Que de repente... Ándale Ahora se llama Natasha Es como nombre de... Qué bonita se veía De lugar acá de... Natasha Pistó 1, Natasha Pistó 1 De la vida de adelante ¿No? ¿A poco no mira mi querida Toñezión? ¿Por qué te ríes? ¿Tú qué sabes de esos lugares? Oye, de repente sale Natasha No, 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 le conté el primo de un amigo Y ahora es una onda... Es una onda tipo Superman Porque nadie reconoce que es Xochitl Nadie conoce Por los lentes, obviamente Claro Ay, pero ¿sabes? Así como supermásticos Si tuvo un cambio drástico Y cantando muy bonito Ah, pues es que es lo mejor que sale a hacer No, pero lo mejor que pasó el día de ayer en Porque el amor manda fue Oye, no se dieron tremendos besotes Bueno, el pobre de Chucho ilusionado, ¿verdad? Y Alma también que le confesó todo La verdad, se reclamaron entre ellos Que por qué no se habían confesado su amor ¿Por qué? Y él dice ¿Pero por qué me lo dices hasta ahora, Chucho? Te vi feliz Y le dice Es que te vi feliz El día de tu boda Y dice ella Sí, estaba feliz Porque había decidido no casarme Pero como él no se acercó Y ella también vio la escena de él con Verónica y la niña Y también dijo Por eso no quise decirte nada Pero hay que comunicarse Hablar las cosas Pero me encantó el que primero se dicen Es que por qué Y luego se te besó Y pero es que después Se ve bonito cuando se están besando Chucho y Almita Ahí sí se quieren Pero está casada Pequeño detalle, ¿verdad? Sí, pero el hijo tiene uno Uno ahí Está Oye Está limitado del desarrollo Está limitado del desarrollo Y la zorrilla Que se va enterando Que el otro ya no tiene lana Y es interesadilla La zorrilla Vamos a ver Hasta todo lo que termine Jesús ¿Qué pasa? Alma Usted y yo tenemos que hablar Sí, Jesús, claro Lo único que quiero Es que hablemos de usted Y de mí ¿Sabes que soy inocente? No, ¿eh? No, la verdad no me consta mucho Yo creo Yo sí creo Que tú estás ocultando un par de cositas Pues no, no, no No me encontraron cosas, ¿eh? Y después de esta noche Usted y yo Nunca seremos los mismos Patricia ¿Ah? Me suspendieron De la dirección de la oficina Debería tenerle miedo a algo, Jesús Solo a sus propios sentimientos, Alma ¿Albanzos? Jesús No No debí permitirme este beso La ironía Es que ahora La mujer que gracias a mí Está en la oficina Va a ser la directora Tengo Un problema Un problema, digamos, financiero Si hay algo que odio Con todas mis fuerzas, Jesús Es la infidelidad Verónica y yo Ya nos pusimos de acuerdo Para divorciarnos Lo antes posible A mí me pareció maravilloso Ese beso Igual que todos los anteriores Yo no me doy cuenta De que los dos nos amamos Pero lo nuestro no es posible No, Jesús Se equivoca Yo no lo amo Por lo menos Ahora usted Sabe que yo la amo Con todas mis fuerzas Y con este beso No tuvimos que fingir nada Si me lo hubiera dicho antes Todo hubiera cambiado, Jesús Pero el hubiera no existe Oye, espérate No pasó nada Pero se pueden imaginar ustedes Cómo se fueron a dormir Aquellos hombres Oye, el boiler estaba Que erguía O sea Pobre chucho ¿Cómo se fue? O sea Con un dolor Ya te imaginas En dónde O sea Pobre chucho Pues cómo Oye, Eva Empieza todo el lado Pero Anita está casada Y no se le pierdan hoy Porque lo que va a suceder Es que Almita le va Y le dice A Rogelio ¿Sabes una cosa? Fue un error habernos casado Y lo mejor Es que nos separemos Ella también se fue Con un dolor tremendo Y con todas las ganas Y el entusiasmo De que hubiera acontecido Lo que nosotros queríamos Que aconteciera Pero me gustó mucho Lo que dijo Me gustó mucho Lo que dijo Almita Odio la infidelidad Y por eso No es Pero ya lo había besado Ya lo había manoseado ¿Qué pasó, Ra? La recomendación para las mujeres No le hagan eso a los hombres ¿Qué pasa? No se va a bañar No prenda el boiler No prenda el boiler Es correcto Solo puede medir acá por ser ¿Qué? ¿Qué necesidad De estar acabando A la muchacha, hombre? Total Bueno, hay que dar Las novelas Ya no vemos esto Ya está muy Muchachos Qué bárbaro ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende?